Mi siguiente invitado es Alexis Sánchez, comunicador locatoreño, residente en La Chorrera, y que pues hay temas, sobre todo el tema de los jueces de paz, que siguen siendo una especie de piedra en el zapato para todo aquel que quiera buscar eso, vivir en paz. Alexis, bienvenido y buenos días. Gracias, Fernando. Buenos días. Fernando, si bien es cierto que el juez de paz también tiene que ver en estos temas que están aconteciendo con la usurpación de las propiedades privadas y más en la provincia de Boca del Toro, en el caso específico de ASEP, que es la autoridad de los servicios públicos, Edechi, que es la concesionaria de Naturgi para la provincia de Boca del Toro, usurparon la propiedad privada de la familia Sánchez González, sin ningún tipo de documentación. O sea, invadieron la propiedad, metieron poste de luz para llevarle luz a otro usurpador, cuyo nombre responde a Miguel Álvarez Grajales, quien en su momento señaló que quien le hizo eso fue el diputado electo por residuo de la provincia de Boca del Toro, Benicio, Ignacio, Ignacio, Robinson, Grajales. Es entonces que después de ese proceso que ASEP ordena, sacaron los postes, pasó un año y medio y volvieron a usurparla, invadir la propiedad de la familia Sánchez González, cortando el alambre de ciclón Sí, invadieron la propiedad. Que estaba mercado. ¿Cómo dices? Invadiendo la propiedad, pues. Literalmente. Invadiendo nuevamente la propiedad. Para entonces dañar la propiedad, dañarle el alambre de púa, para ahora invadir la propiedad de la familia Sánchez Borbón, para llevarle luz a este mismo usurpador. Pero aquí lo curioso es que después que se da esto, acudan a ASEP nuevamente, porque yo, hasta donde yo tengo entendido, ellos son los que tienen que vigilar esto. A ASEP me solicita que presente ante ellos cuánto es los daños económicos causados para yo y lo presentar ante ellos. Pero resulta que después de un año, seis meses, catorce días, el abogado Armando Fuentes, tengo entendido que es abogado. Sí, sí, muy bueno también. Y que va, está aspirando a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, resulta que él después de un año, seis meses, catorce días, se da cuenta que ASEP no es competente para conocer esto. Es entonces... ¿Quién es entonces el... Bueno, usted debe ser un trámite que tiene que llevarse a cabo a través de los jueces de paz? No, aquí se levanta un tribunal juzgado civil. Pero lo que yo... Pero, ¿para qué me pidieron que le presentara la cantidad de daños causados? Porque tengo entendido de que ese trámite, sobre todo cuando tiene que ver con las compañías eléctricas, ellos deben ser como los mediadores entre los ciudadanos y las compañías estas, las concesionarias. Creo que debe ser por eso y para dar... Supongo, no sé, estoy especulando, dar fe de cuánto debe ser el daño. No vaya a ser que te vayas a decir que tiene una antena de tanto y de que, ¿sabes? Algo que físicamente no existía. Lo cierto es que esa es la indefensión que tenemos todos. Y es el ejemplo que tú has puesto no solamente en este caso en Bocas del Toro, pues un par de veces, sino también el caso que pusiste hace unos meses de que cuando uno tiene un problema como este, ¿a quién acudir? ¿Y quién lo defiende a uno? Exacto. ¿Y quién lo defiende? ¿A quién lo defiende a uno? Entonces, lo otro que ahora encuentro, teniendo la investigación, resulta que el Instituto Nacional de Acueductos, el IDAN, también está metido en esta trama, en Bocas del Toro. yo descubro que el IDAN ha procedido a hacerle conexiones de agua, celebrando contratos de agua con ciudadanos, incluyendo a este señor Álvarez Grajales, donde a él se le detectó que estaba robando agua y después le formalizan un contrato y él no tiene título de propiedad, también resulta que yo descubro que hay dos propiedades que se le celebraron contrato de agua utilizando el número de finca de la propiedad de la familia Sancho Borbón. Es entonces que ahora yo acudo ante hacer denunciar al IDAN por esta práctica, pero ahora maquiavélicamente me sale hacer con que el IDAN contestó que ellos pueden celebrar contratos temporales, pero es que esos contratos temporales no es para esto y aquí lo peor de todo, Fernando, resulta que donde se solicita el contrato de agua para dos fincas y hay otras que no tienen contratos y no lo han presentado, resulta que la propiedad queda, por ejemplo, en Next TV, pero la finca que se está utilizando en el número queda en San Francisco. entonces aquí lo que se está haciendo es por lo visto hacer y el IDAN están legalizando el robo de las propiedades privadas en la provincia de Boca del Toro. Yo creo que ustedes van a tener que aclararlo porque ese contrato temporal yo estoy seguro que no es para usurpadores propiedad si no ellos van a legalizar el robo de tierra, Fernando. Según ellos dicen que o sea como yo le dije a la muchacha de ASEP a la abogada quiere decir que yo me voy a instalar el estacionamiento de ASEP de aquí de de Vía España y yo le voy a pedir al IDAN que me haga un contrato temporal porque yo voy a utilizar ese previo ahí. Absurdo. Es absurdo entonces yo creo que esto no puede ser y lo sorprendente es que insisto como es posible que Armando Fuentes que quiere ser maestro de la Corte Suprema de Justicia resulta que después de un año y medio se da cuenta que él no es competente para conocer el caso esto. Esto es algo absurdo y cada día más hay una frustración de las personas a los propietarios del terreno y esto no puede continuar. Bueno, don Alexis Sánchez periodista vocatoreño y que exponiendo este caso que hemos tocado varias veces aquí en Next Noticias. Gracias. ¡Gracias!